METATON 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 Hey METATON Oh? Seamos compas tu y yo Y que mejor forma de consumar una amistad Que estrecharnos las manos, verdad? Oh Sans! Que lindo de tu parte querido Nunca creí que Jajaja Hombre El viejo zumbador eléctrico Jajaja METATON METATON Oh Cielos Lo siento mucho querido Eso fue Quizás muy poco refinado Jejeje No te molestaría si nosotros Ah Solo olvidamos lo que acaba de pasar Jejeje Oh mierda Disculpa querido, que que hiciste de Dije, claro, solo olvidémonos que esto acaba de pasar Alphys 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 querida Abre por favor Se me quemó un circuito Diablos Mettaton Me diste un gran susto ¿Qué te pasó? Oh ¿Cómo le llaman a eso? ¿Zumbador eléctrico? Oh Pasó todo tan rápido Entonces solo recibiste un pequeño choque Con razón se quemó un circuito Jejeje Tus brazos parecen fideos Jejejeje Ah Si Mucho mejor En realidad podría instalar un protector contra sobrecargas Eso podría prevenir que eso volviese a pasar ¿Te parece? ¿Por qué pones esa cara? Siento que me juzgaría si contesto de forma honesta querida M-Metaton Un predominante Si M-Metaton Un 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 Un